muy buenos días bendiciones linda gente por acá nuevamente verdad con un nuevo contenido aquí en aventuras con marlene por aquí hemos venido a mojar las patas y la chupa cabrita no le cuesta mucho yo le voy a poner a grabar montaje de canto la mano de un trófano sí y la casa de la y él está lo mejor de cantar y yo bueno tengo mi cuñado digo yo que es artista no sé qué está haciendo aquí en el mundo del youtube si él digo yo es un artista profesional entonces digo yo que mi cuñado está haciendo aquí en vez de estar allá en los mejores grandes y la había comido a los mocos estaba la sacaron comiendo a los mocos también si le gusta pues si le gusta pues comiendo a los mocos estaba hoy ustedes le están diciendo como estaba hoy comiendo a los mocos mire pero yo no sé qué onda ahí va que el primerito que se fijó en los chupetes de la calle fue él si exactamente mira 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 los hongos también los hongos también y mira aquí tengo un chupete y nos damos limón para haberle echado limón aquí tengo un chupete le damos echado limón tranquilo estaba ahí no yo porque me senté al lado de ella me senté a ver cuántos chupetes tenía y hoy me les quedé viendo así porque mire mire cuando vi que dicen que uno está con la vista pequeño es verdad si pues yo no la hubiera visto así yo no sé y qué es eso pues qué 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 cuando una cacatrepa lleva cacatrepito ustedes saben más que todo pues sí y chévere lo que estabas contando de tus historias de noviazco más antes qué te ha pasado ah no ya no porque andé me ah qué pasa con las espinas aquellas adiós ay espinas es un parote ruido ay pues lo más complicado son los primeros noviazcos con una que le tiemblan las manitas y la boca para decir las cosas a uno más antes para uno no era tan fácil porque no había tanto movimiento de teléfono ni nada de eso solo escuchan a ver con qué le va a salir a uno porque aunque a uno les caiga bien a ellos no lo dan a demostrar siempre están ahí bajo el matocho no lo daban ahora sí no lo daban ahora miren ve es raro el hombre que cuente a la mujer la verdad que todas las mujeres cuente a los hombres últimamente sí es cierto cómo han cambiado las cosas cómo han cambiado la tecnología las cosas pero es que yo me acuerdo antes cuando veía yo a mi abuelito andaban con un chiquita rosa y con mi panza y bandolón y a un bandolón que le hacían a ponerle serenata a una gente y las mujeres gratas ni salían ahora antes ponían serenata hay puros emojis hoy ponen caritas con emojis de nueve meses ponen hoy ¿cuántos emojis le han puesto a usted? ay Dios tres tiene ya tres emojis le han puesto y más el chupacabra que viene en camino y más el chupacabra aquí es guau allá estaba una que no podía leer pero los emojis bien lo entendía para decir que se callara le ponía el emoji ese ajá pero yo en el bueno el otro cuando le decía que lo quería un corazón pero hay casos por lo menos yo en Facebook me seguía una persona que es mudita ajá pero como ha estudiado para escribir o sea ya sí puede escribir lo que sí que no 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 puede hablar igual que el muchacho igual que el muchacho no hubiera es que le había agarrado le había agarrado sí en serio era como me escribía y me hacía videollamadas porque videollamadas me hacía lo que hacen las redes o sea les hoy en día no acuérdate que es una persona especial tiene que tener cuidado uno yo nunca he tenido un novio un novio no nunca pero lo que buscaba un genadito si tuve a de veras es un anano ojo yo me decía una 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 y una 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 y usted que le decía algún efecto especial tenía que le gustaba había venido había venido algo que le gustaba A ver, no, y era bien con apoyo, el hermano que trabajaba en el Banco Azteca, ah, ya entendimos, y llegaba a comer allí, y decía él, que quería que yo la atendiera, pero él ni en cabal hablaba, o sea, a las demás no le entendía, pero si no le ponía cuidado, sí entendía lo que él decía, pero cuando él llegaba y las demás la atendían, él no lo entendía, porque el hablado de ellos es bien complicado, ah, y entonces, y a mí lo explica, o sea, yo le llegué a entender a usted, sí, ya lo damos cuenta que él entendió, hasta los ojitos quedan con corazón, sí, con emojis en los ojos, él le ve ahorita, bien, bien contento, hasta sonriente estaba, bien, mal, esta chupacabrita, ¿te gusta la esquina? ¿te gusta la esquina? ¿te gusta la esquina? ¿te gusta la esquina? a la puerta de arriba, y a la puerta pues sí, Chabelo, antes, yo me acuerdo, que puras cartitas le tocaba a uno, man, y uno en primer grado, unas letras así, todas, como que estaba temblando, le quedaban a uno, las letras, un mapa estaba dibujando, ajá, no hombre, ¿nunca tuvo un noviazco así pues? ¿ah? ¿tuvo un noviazco así pues? pues sí, ¿no? no, así no, y nunca escuché este bote, la que se hacía con azúcar y jugo de limón, ¿cuál era? las que no podían ver los padres, solamente con la luz del candil se podía ver, porque brillaba la letrita cuando la ponía el candil, ah, no, ¿no es esta buena? sí, porque mira, porque el papá te podía llevar la carta y no la miraba, no se miraba nada, ajá, pero cuando ya la ponía la luz del candil brillaba la letrita, ¿ahí sabías que te quería decir? ajá, cabal, esa no me la asusté yo, hombre, hombre, ahora ya ven pasar la muchacha y dicen, ¿y quién es esta culana? ah, culana le dijo el otro, allá dicen a buscar las Facebook, como las Facebook todo el mundo tiene Facebook, y le mandan las emoji, ay, ya, 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 ya un chupacabra, I y me dijo este mire me dijo venga a la casa me dijo ahorita que estoy yo solita me dijo de verdad le digo yo si me dijo venga y dije el brutito más dos de la tarde que me van por un arán que me van a caer toda polvoza porque le dan una rastra cañera y llegó y en la casa de verdad para el señor no estaba no había nadie y llegó y me dice pase me dijo dentro de entre una casa circulada ya sabes con una como con tubo pero con puntas hacia arriba unas puntitas que le salen a los tubos y tenían un chucho un fútbol y me daba yo cuando vi el animal que iba hacia el portón vale me dijo espérenme lo voy a amarrar me dijo y lo voy a amarrar en la parte de atrapa y yo bien contento adentro para adentro de la casa y esperando allí que llegara medio comida no había comido y bueno comí y no está pues si aprovechando pues no está mi familia y ahí nos entramos en un sillón vio un marido a empezar a quitarse la camisa cuando fue una ventana miro que iba la señora caminando con los hermanos y le digo su mamá le digo yo no todavía no viene no su mamá y bien y salgo yo mira loco por la parte de atrás de la puerta a querer salir por la parte de atrás y mira y el chucho iba a latir me iba a latir me yo caminando como sabía que estaba amarrado y de repente se revienta la cadena cuando vi que ese animal iba con todo y salgo pura guinda nombre lo chistoso fue que voy va y me intento brincar en el portón que había y también tenía unas cosas como gran papo en la punta y mira como yo solo metido no me había fijado que una granpa me había agarrado la bolilla de la voz del pantalón y el pantalón para arriba y yo el huevado saliendo de la colonia con mi pantalón roto luego no había ni como ocultarme en la calle a usted le pasó lo que le pasó ahí a una persona por ahí que se dio duro con alguien y hasta los cantorcillos dejó prendido en el alán no no a mi no había pasado eso no a mi no había pasado eso a los otros ve que le pasó pobrecita ese camarada y el dice que iba a saber si que robó el show de que pobre pobre cristiano iba a vestir en todo ahogado ahi dejandolo colgado de los y de repente llegó el papá de Coyotillo y de la michelita llegó bien tomado y a ver qué más habían pagado y desde que llegó a la del falso me empezaron a gritar cosas feas a la Lupita y nosotros sentábamos, yo tenía la tiemita entonces allá adentro y nosotros sentábamos con la luz y de repente vimos nosotros que la cazó de pelo a la Lupita cuando la cazó de pelo pues sí pues sí, miren, es que pasaron una fila por ahí y nos fue la giración pues sí, y cuando nosotros vimos que la cazó de pelo le digo de la luz y me paré yo y le digo de la luz y cuando yo le di el primer trompón a la bicha salgo yo y la luz y está para donde ellos ya me imagino y le digo y que te pasa con mi hermana y le dije y que te pasa vos no te metas y alagrán tantamente yo no te metas, me dijo porque está entre mi mujer y yo sí, pero a mi hermana no le vas a pegar delante de nosotros y le pegó el primer pegado a la luz y va ajá, como que no, digo porque y le pegó el primer trompón a la luz y cuando le pegó el primer trompón a la luz y a él él le quiso pegar a la luz y cuando le quiso pegar a la luz y le pego yo pero bien, mire que entre las dos le pegábamos y la luz iba a llorar y nosotros entre las dos le estábamos pegados y de allí y de allí y cuando yo le dije no es que a mi hermana no le vas a volver a poner una mano encima y hasta el pelo ya guiñado nosotros le guiñamos el pelo y le pegamos así trompón a la mujer nunca la va a tener como un hombre y me pega un re empujón a mi y voy a caer cabal sentada encima de un bloc yo hola y sale la luz y detrás de él la luz y lo cazó del pelo y cuando lo cazó del pelo la luz y se salió corriendo él y el destino salió corriendo se trabó en el alambre él porque ya me halló el cortillo donde salirnos que por donde estaba acercado y se tiró de un solo y como andaba hasta sin camisa andaba loco andaba hasta sin camisa dejó prendido el chor en la camisa y el taco así en carrera le pasó y con la misma, mira a ver, por zafarse el chor se pega el estirón y Chávez dejó prendido el cazón y empezó a estar corriendo así para allá y para acá como que era campanario y la Lupe va de chingar y le digo yo, dejalo cabal Chabelo dejalo que se vaya dejenlo que se vaya que no lo quiero ver aquí decía la pobre hija y a todas las lupe sacudiendo el polvo yo pasé como tres días que no me podía sentar porque cabal con el culito o la colita había dado el bloc por andar yo y me tiran pero fue santo remedio no se volvió a juntar la Lupe con Asión y como? como? no fue por nosotros es mentira no a veces cuando cuando tienes ganas o sea que ella hubiera querido volver con él hubiera querido pero lo que a ella no le gustó es que ella le levantó la mano eso es lo que no le dijo a ella entonces por eso ella no volvió con él ya no preguntaron no porque este si este me pegó duro me pasó del pelo ay chabelo para donde nos vamos chabelo yo digo que es igual yo digo que si a mi me quisiera pegar mi pareja yo digo que ella se metiera hola y a nosotros que ella se va a meter igual que como que como que lo mismo pasaría como lo mismo pasaría que yo viera que a la lucita le esta pegando el hombre lo mismo fuera yo y la Lupe pero si la Lupita me estuviera pegando a mi estas en el secundario si la Lupita me estuviera pegando a usted fuéramos a seguirle ayudando a ella jeje Chabelo y porque no los cuidamos uno con otro? pues si pues si ahorita hemos comprado unas cajerolas algo grandes ahí solo va a sonar un bailazo y pum como que es tambor de 15 de septiembre vos crees que a mi no me llevan a la jura porque tengo que correr y después empezar a recoger todo aquello pegar otra carrera y empezar a recoger a ver y como hubiera gastrado como estas en medio te agarras para aca te agarras para aca te agarras para aca te agarras la lucita y para frente esta la feo aca ah pues no estas condenado no lo que puedes hacer es dejarme un anticipo para comprarte el funeral jajaja porque a esto podemos hablar seriamente a esto? si a solas va que si si y el seguro no le va a quedar siempre a ella jajaja y los seguros no sirven para uno si uno y cuando deja el seguro de la luz el siguiente día se reía de la comodía vista si 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 nosotros vamos a reír de la payasada el siguiente día ay no son cosas que la mordió ajá son cosas que la mordió jajaja 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 por hecho para cabra no juega sus funciones anoche de pelado hace hasta ahorita ajá ah como mira la cara que trae pues ahorita tengo cara de arle a niño a ver una de mania niña pero me cuando duermo ahi si ajjaja que no nos tarde hoy ah no pero es pero esta tarde de la serie ya no vamos a tener si yo había escuché que me dijo vamos a ir a hacer serie no es que estamos viendo en una serie y entre más emocionante se pone la serie a no me quiero dejar de ver y quiere como las novelas para que cuando uno se pega un capitulo y no y empezar a ver lo que pasa si no mi papá me acuerdo yo más antes también cuando estaba niño en las épocas que estaba de moda la del perro el escamoso la de una que llamaba pasión de gavilanes nombre que yo estuviera viendo alguna mi caricatura vuelta me va a dar la más que ponía la novela él con la luz para ver y cómo y cómo te la vas a poner a querer ver el yo voy a despertar tipo de las mañanas y la quiera pasar todos los capítulos tras capítulos no es que mira que ya va a salir no 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 es bien adictivo uno de las series ¿está por el nudo de la mira? chupi chupa cabrita chupa cabrita cabrita me dicen de apodo cabrita ¿cómo es que te gusta fijar? porque este día me di a la mira yo tengo una gran cadena de oro aquí la mira siempre ha visto de aquí abajo que no lo veo como que me dicen saberlo bájalo mira la no está descubriendo ¿por qué no la puedes acusar? no aquí tengo uno también bien grande la traje abajo esta rica la verdad que está súper rica aquí a los que no les gusta bañar se no le mete pero aquí se ve la diferencia o sea el cambio la diferencia no yo me baño con chapu y jabón aquí bañando chapu y jabón fíjate ¿dónde anda? aquí a bañar pues sí que los iban a bañar aquí van a bañar pues oh Dios que ahorita no vamos a ir a la casa papito ahorita vamos a ir a seguir grabando todo el santo día así es de que amarrense la tanga papito porque ya no vamos a ir a la casa ya tiene una hojita eh hay que le importando al pescado muerto que va ahí el muerto lo baja la luz pedí una gran vergüenza ¿eh? ¿por qué están tan maldados en su corazón? no me estos lugares están tan bonitos la verdad la gente tiene razón de extrañar esos lugares porque la verdad a pesar de que uno está pasando por situaciones aquí pero no está como algunas personas de Estados Unidos ahorita que están sufriendo lo del frío yo te voy a contar algo yo cuando hay situaciones bastante difícil estoy hablando económicamente y moralmente el río yo no bajo ahí al río solito y este como que me quedo pensando y como que me relaja igual hace bien de eso si ni hablemos papito yo ya me tengo el sol en la cara ahí pero mire yo cuando tengo problemas y él se ha dado cuenta cuando yo tengo algún problema así de que me siento triste frustrada que yo siento que ya no puedo más yo mire me agarro mi chapú mi jabón y me voy para el río con toda la fila de los churruminitos con toda la fila de mis perritos me voy para el río no hombre ahí pasa una hora dos horas tres horas una relajación que siento el río del agua y estar uno solo yo he vivido ocasiones de que he estado pensando me ha dado ganas de estar solito entonces no le digo nada a Lupita no peleamos ni nada si no que mejor agarras los churruminitos allá vas y te vas a meter un palo es más que esos palos de ahí esos palos de abajo de ahí son las sombras tan ricas tanta frescura igual que aquí si veanme lo que si aquí se viniera uno a la hora de mediodía o ahorita uno se quiera traerse una toalla a cortarse por ahí esto es vida si es es vida es vida esta es vida esta es vida esta es vida y esto lo hay aquí así es y en vez de estar viendo tiktok allá con el teléfono y viendo televisión mejor lo ve y a veces hasta el teléfono no me llevo para cuando yo me pase aquello que siento allá si viendo tiktok hasta he pegado algún rayon si jajaja así es pues bueno de esta manera pues nos vamos a ir despidiendo de este videíto verdad saludo y bendiciones para cada uno de ustedes muchas gracias gracias por el apoyo que nos brindan siempre y gracias a las personas que se están suscribiendo ahí al canal de de Douglas y Marlenis SB y al Salvador Fuente de Vida muchísimas gracias y será hasta un próximo contenido dios me los bendiga saludos saluditos